aquí están listos los muchachos ya limpiando los botes ahí están listos, estos tres van a ser y aquí se va a echar bueno ahora si ya se acercó el de la olla ya le echaste el agua o todavía no ahí viene, mande, ahí viene la pipa como dices? me hablas? ya no te oigo hola aquí viene llegando nena nena hola qué pasó? ok trate de hablarme fuerte pégatelo bien en la boquita ahí viene el cemento lo más pegadito que puedas para acá mira para no atallar vale que así no 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 el no 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 Se puede Si se puede A ver entonces Venganse para acá arriba Subanse Lo van a echar acá arriba Nena Lo van a echar acá arriba Si alcanza Dice el señor que si Si Subanle muchachos Entonces va a ir acá arriba La cosa No le cuelgues Porque si no ya no voy a poder Ya no voy a poder contestarte Si me cuelgas Nena Hey Le voy a poner un poquito de pausa A ver Parece que si la va a poder levantar aquí Dice el A ver si es cierto No va Salen de que le levantara más ahí A ver Dice que si puede Pero Parece que no Ahí lo quieren bien muchachos O más atrás Ponle una llanta Ramón Ponle una llanta Ramón Ponle una llanta Tres más llanta Tres más llantas Agarra más Hay muchas Ahí Parece que no alcanzó Pero ahí va Entonces vuelve a ponerla La rampita O así la avientas Si quieres así Voy a pedirle ¿Por qué no te tropieces? Bueno Vamos a poner la pausa Que siempre no Siempre va a ser abajo ¿Se le eche su agua? ¿Agua? ¡Ah! ¡Ah, monos! Ahora sí me dio risa Disculpa Yo toda vez risa de nervios Ahora soy muy nervioso Ahí está lo primero Vamos a ponerlo rápido Más aguadita Más aguadita Más aguadita Un poquito Con eso Con esa Ahí así Agarren esa Agarren esa Porque si no Échale Vámonos Vamos en caliente No, no, no Dime vaciarlo No se espere No, tú échale Súbanle Échala En caliente En caliente Échale ahí La mera esquinita Aquí es el primer bote Ahí está Vamos a ver el rato Ahora que tengas Chancita Además Irá me eches Poquito de ira Para terminar Esa rayita Eso Yo ahí lo arreglo Otro aquí Aquí mero Ahí me lo avientan Ahí Ahí y 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 ya se fue el camión y ahí dejó todo ahí dejó todo el batidillo diría mi abuelita que dejaron todo el batidillo nena 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 ah que dejaron todo llevamos esto en 20 minutos llevamos 20 minutos y 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 a ver qué pasa y bueno y vamos y y wow Va como fiera No pudo bajar por arriba y se regresó Digo, me dio risa Pero de nervios Bueno, muchas gracias Aquí sigue la idea Aquí en esta orillita Hay que terminar ese cachito Eso, ahí mérito Ahí ven echando todo Gracias, ahí va bien Y vamos en pausa No supo bajar este, mira Se quiso dar vuelta aquí en lugar de irse a dar la vuelta Ah, qué tarugo Bueno, pobrecito Por no hacerme caso Ya se atoró, ya no puede darle para atrás Ya se atoró Ay, compa Ahora sí Me da vergüenza que estoy grabando Aquí vamos en la mitad ya casi Y aquel de la pipa todavía no más No se puede ir Ahí está el pobre chofer No se supo manejar, la verdad Se metió mal Que me disculpe, pero se metió mal Lo siento Échale mal, muchachón Ahí es para rellenar ese cuadrito que falta Ahí mérito, gracias Ahí va bien Y aquí va esto así Así va hasta aquí Ya, va más arriba de la mitad Gracias a Dios Ya más arriba de la mitad Eso es todo Muy bien Ahora aquí estamos Aquí estamos De maestro Ya, qué chido Aquí estoy Aquí estamos Ya casi la aventamos Ya se la colabó A las rodas Que nos están ayudando A todos Porque con su ayuda Están haciendo por ti Este sueño El colado Yo tenía seis años Que no me aventaba un colado Y pensé que nunca me lo iba a aventar Me la tuve que rifar otra vez Bueno, pues aquí estoy Qué más Tenemos que seguirle Y ya vamos más adelante De la mitad Ahora sí Mira Aquí ya empezó a endurecer Y esto Ya está cortito Maestro Ya, lo muestro un poquito Ahí son mis gallos Que todavía no se me rajan Ahí está el otro Ahí está el mero bueno Y este es también El otro bueno Pero aquel es como el gerente Siempre Tiene el don Del mando El pancho Tiene don de mando Y nunca se me cansa el caballo Este es el pancho Y acá está el artista El cantante Y el pintor Y este es Nuestro amigo Ramoncito Que siempre Es un Es una persona Muy educada Que siempre nos ha demostrado Una gran amabilidad Y una gran amistad Un gran amigo Igual que los otros Que están acá Ahí estamos en contacto Pues ahí se quedó atorado Pero ahorita viene el otro A relevarlo Más bien a empujarlo Y a jalarlo Si parece que ya le está hablando Ya le habló Más bien por ahí viene Ahorita va a llegar a jalarlo Porque ya no le supo dar Ahí le está el jalón Aquí la técnica es Jalar del otro lado Con la otra Y ya se fue Ya se desató Ya por fin Ya se pudo Listo Quien sabe que me dijo Pero que ya salió Ahí está Tuvo que venir Un compañero a ayudarle Listo Ya se fue una Y ya se va la otra Eso fue todo Muy bueno Muy bueno Bueno Pues se vio muy bueno Ayudándose Y aquí va ya Así va Vamos a terminar Vamos a terminar Nada más que aquí pasó Que ya se fueron Los de las pipas Trajeron Este es el cemento mexicano Supuestamente Resistencia 250 Vamos a suponer que sea Vamos a suponer que sea cierto Pero como faltaron Dos o tres bultos de cemento Aquí le metí El americano Ahí se ve el cambio de color Pero pues aquí se ve claramente La diferencia Entre el cemento mexicano Y el americano Entonces Aquí se puede discutir O se puede tener Una controversia Pero aquí se ve Claramente el color Por eso pues yo siempre Puro americano Porque el americano Viene súper potente Como debe ser El Riverside Y el mexicano No sé qué le pasa Todo descoluido Y vamos a ver Que resistencia 250 Bueno Veremos Tal vez tenga algo Tal vez el color No influya Si alguien De los amigos de YouTube Me podría auxiliar Porque mi conocimiento Pues me dice Que entre más fuerte El color Este Riverside Es muy fuerte Queda como una roca Dura Este descolorido Supuestamente es el CEMEX CEMEX No sé cómo salga Pero si alguien Me puede decir Cómo sale el CEMEX Si es que de casualidad No va a ser gallito Porque el gallito Si no sirve nada Pero bueno Lo digo como un comentario De aprendizaje Y que Alguien sepa Cuál es la diferencia Aquí está esto Bueno Faltaría nada más Donde estoy parado Que ya prácticamente Es el último bulto Que ahora sí me trajo Don Gallo El que me trae el material A mí El de la pipa Pues me trajo ese Pero el gallo Yo me trae el americano Ya es diferente El americano Me falta aquí Como un metro Aproximadamente Y este pues ya Nomás que los muchachos Se fueron a almorzar A cenar No sé qué fueron Y aquí me quedé Y aquí me quedé Con mis zapatos He pisoniado todo Mi cuchara Y mis manos Ya me dio un trancazote Aquí Como debe ser Todo albañil Se debe dar un trancazo De vez en cuando Y las manos Pues ya También Pero ya me la vence yo solo Yo de maestro De maestro Bueno Y me falta darle Con el otro cemento Que traje Porque traje dos Con el otro Le vamos a dar El pasón Hacia arriba Bueno Ahí estamos en contacto Se ve Como va quedando Pues ya me puedo asomar Aquí abajo Y decir que Ya todo estoy listo Ya está lleno de cemento Ya Hasta se ve hueco Ahora sí Ahora sí Agarro El sonido De un cuarto Están cayendo gotitas De agua Ahí está ya Todas estas Tablas viejas Están levantando Varias toneladas Y pues ahora sí Ya está Lleno de cemento Todo esto Esto ya está lleno De cemento Ya todo esto Tiene cemento Arriba También esto de aquí Ya se tapó Se cubrió Ahora sí Ya es un cuarto Ya empezó a agarrar Su fuerza Ya empezó a secar Ya tiene potencia Y pues Todavía no se termina Falta en este huequito Aquí estoy abajo Aquí estoy abajo Si se me cae El cemento Me mata Aquí estoy Y bueno Están cayendo Algunas gotas de agua Esto es lo normal En un colado Siempre se está goteando El agua se derrama Y el agua se derrama Hacia abajo Y falta este pedacito Ahí se ven los huequecitos Es un metro El que falta Bueno pues Gracias a Dios Ahí está esto Seguimos en contacto Aquí vamos Terminando esto Vas a agarrar Esta madre Que se me quedó Acá ¿Cómo? No se saca el barril Sácalo para afuera Muchachón Sácalo y échalo Para acá Si sácalo Acá afuera Ahí viene Acá Ey Acá lo vamos a echar Ahí mejor Ya Ey Ahí Para atrás Es que ya me acuerdo Que le echamos Regresate Dile que se resquea Ya está aquí No Dile que no lo saquen Aquí este es el último pedazo Aquí le voy a dar la cámara A un amigo Ven Tú que sabes grabar Está grabando Así como está Agárrala Y apúntame desde allá Si quieres De más lejos Ahí es donde están parados Aquellos Aquí es el último El último bote Este es el último bote Aquí es el último bote Aquí es el último bote 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 10 11 12 13 15 15 15 15 15 15 16 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 17 17 18 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 23 25 Lo que parecía casi imposible Ahí cabrón, me está cayendo esto ¿Quién alguien me dio una idea? ¿Qué hago para que no se caiga? Ahí está en un rato, unos 20 minutos Ya sabía que no lo iban a poner Al final lo ponemos, ya sabía que no era cierto Ahí está pues ya Así de que no lo muevas, mira Ahí te va, mira Luis Mira, no está bien así ya, ya no le toca Ok, voy para abajo Le doy gracias a los muchachos, volvielos a verlos Grábalos Bien casaditos, aquí andamos A todos y cada uno de ellos, mejor a los colaboradores Bueno, aquí ya está el otro día Son como las seis y media Y ya estoy arriba, ya le voy a dar su mojadita Ayer lo terminé pues casi a las siete Le di su última embarradita de cemento con arena Aquí en la orillita Aquí es donde le voy a poner una orilla de adorno Como una cejilla en todo esto Porque va a ser la parte frontal Acá pues ya nada más se le pone la baranda normal Acá también va a ser una baranda Pero va a estar bien lineada Bien con un hilito De aquí hasta acá Porque va a ser también parte de la figura Y también de este lado Va a estar bien lineada Bien, bien exactita con un hilo Va a ser de puro tabique Salido como cinco centímetros Para que dé una figura Entonces ahorita pues lo que estoy haciendo es mojarlo Con agüita que tengo por aquí disponible Ya mojé esta parte de acá Ya le eché sus botecitos Sus vasitos Le dejé en declive Es decir Aquí le dejé dos traves ocultas Bien gruesas Por eso está un poco más elevado aquí Aquí mide pues prácticamente Le subía a doce centímetros Porque es una trave Para que dé toda la fuerza Va cruza De lado a lado Igual aquí dejé otra gigante también Aquí hay una Una barda en medio Pero aquí cruza esta trave gigantesca De media Es toda de media Completita ahí se ve Sobresalió también igual Como a doce o trece centímetros Para que le dé toda la fuerza Del colado Y acá ya baja a nueve Esta parte de aquí ya es a nueve Para que no pese De hecho aquí donde estoy parado También está como a nueve O diez Entonces aquí lo importante es Que está las traves Que son las que le están dando la fuerza Y salieron algunas piedrecitas No importa Están bonitas las piedras No pasa nada Porque a final de cuentas Si se llegara a echar un piso aquí encima Ya se le va a dar Ahora sí Precisamente esto que queda un poco No está rasposo Sino que Le eché la lechada pero con arena A mí alguien me dijo Que la lechada con arena Queda mucho mejor Que si la echaras con puro cemento Me lo dijo una persona muy profesional Y sí Yo lo he comprobado que El cemento con arena Tiene muchísima más fuerza que solo No tiene ninguna cuarteada Si vemos Por haberlo echado en la noche No tiene una sola cuarteadura Por si les interesa saber Que el sol es el que cuartea los colados Miren Ni una sola cuarteadura Tiene Ni una sola rayita Podemos expulgarlo perfectamente Y no hay una sola raya Que se haya cuarteado Eso yo ya lo tenía planeado De hecho una vez ya lo hice así Siempre que he hecho los colados Pues que ya he hecho como cuatro Sinceramente No es que ya no quería hacer otro Siempre los he hecho así en la tarde O en tiempo de invierno Cuando el sol no es muy fuerte Pero siempre en la tarde En la mañana no es conveniente Para mí no Porque el olor se fractura Como a las 12 Si se echa a las 7 de la mañana Y se termina a las 10, 11 de la mañana No, el sol luego lo truena Fácilmente Y aquí no hay ninguna tronada Ni una sola Ahorita lo estoy mojando Pero se ve clara Claramente Antes de seguirle echando el agua Lo voy a revisar Y verán que no tiene una sola cuarteada Ni una Ni una cuarteada tiene Ni una sola cuarteadita Está perfectamente entero Ni una sola cuarteada tiene Aquí se ve claro Está limpio Limpiecito Ni una sola rayita tiene de cuarteadura Ni una sola Bueno